Ven caliéntate con el fuego de Dios Ya no sientas miedo, Dios está contigo Agárrate de Cristo No pierdas la oportunidad Toma su mano y vende con Dios Hoy acepta a Cristo y salvo serás En el paraíso pronto estarás En la gloria de Dios Adoraremos a Jesús Agárrate Eras la oportunidad Hoy acepta a Cristo y salvo serás En el paraíso pronto estarás En la gloria de Dios Adoraremos a Jesús Agárrate Eras la oportunidad En la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Amén